Mi mamá me divina Profesora, si, su mamá la anima y la ama ¿Y qué nos importa? Profesora, si, su mamá la anima y la ama ¿Y qué nos importa? Profesora, si, su mamá la anima y la ama Amores a desobrar, a cada momento en su hora Luchando con la fuerza de la naturaleza es inútil, inútil ¡Gracias! ¡Gracias! No poder sea a mi corazón que tiene su fe en la creación ¿Cómo demostrar que eres el amor que nos llevará a la sanación? No poder sea a mi corazón que tiene su fe en la creación ¿Cómo demostrar que eres el amor que nos llevará a la sanación? Si es que para la cultura mentira, si para la locura no hay potencia Solo tiene nada sin jugar Esos casos no son días a día, guerras en el este y en el norte Tiene concesor, pero que cueste, tiene el poder para terminar ¿Cómo demostrar que eres el amor que nos llevará a la sanación? No poder serán, no poder serán a mi corazón que tiene su fe en la creación No poder demostrar que eres el amor que nos llevará a la sanación ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! El que nos sufre en la creación Como demostrará que no es el amor Que nos llevará a la sanación Y tú, ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, nenes frío! ¡Gracias! ¡Gracias!